Ciencio, Becky G con el remix Te miraba, con ganas de tocar tu piel Ya se acaba, sabía que te iba a conocer Me dejé llevar poco a poco y no lo pensé Y qué sorpresa me llevé Una noche loca que nunca olvidaré Me besó sentir sus labios Y alteró mi corazón No me lo imaginé ¿Qué esto iba a suceder? Pero deseo que Se repite otra vez Toco mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente a cómo solía ser Toco mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió No me esperaba que esto pasara, solo sé que se dio Él me sedujo con calma, ni me di cuenta, pero todo fluyó Yo no sé si lo que hice fue mal, pero se sintió bien Y no lo negaré Creo que muy pronto me acostumbré Me besó, sentí, sentí sus labios En ese momento y en ese momento todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente a cómo solía ser Toco mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Ciencio Todo cambió Dime, Becky Todo cambió Todo, todo cambió Todo cambió Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo ha cambiado De todo el tiempo, consuelo un deseo Todo, todo ha cambiado En el cielo no hice diferente Como si hubiese Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo ha cambiado Todo ha cambiado Todo, todo ha cambiado Todo, todo ha cambiado Tienes algo serioso Tienes un poco de talento Tienes un poco de talento Tienes un poco de talento